Bueno Rochi, ¿por qué es tan importante que los lanzamientos de Caracol se hagan aquí en la ciudad de Barranquilla? Bueno, yo creo que en Barranquilla estamos como en el centro de la región Caribe. A un lado tenemos Santa Marta, a un lado tenemos Barranquilla y por eso congregamos aquí a todos los periodistas de esta región. Y porque, bueno, Barranquilla es una de las ciudades donde más vemos Caracol Televisión, y yo creo que en la costa en general, pero... ¡Shh! No, mentira. ¿Qué trae el próximo año para el canal Caracol? El próximo año lo que viene son sorpresas, incluso a finales de este año ya tenemos sorpresas en el mundo del entretenimiento, porque llega con el Niño Dios el 25 de diciembre el Festival Internacional del Humor, que además está de cumpleaños y celebra 25 años. Trae humoristas, magos, ilusionistas increíbles de talla internacional y van a estar buenísimos. Por otro lado, en enero llega una nueva apuesta en el mundo del entretenimiento, que es la agencia, un reality de modelos hombres y mujeres, nunca antes habíamos visto a los hombres también incluidos en este tipo de reality, conductor Andrea Cerna, pero además harán parte de este reality Catalina Maya, Belki Arizala, Carolina Castro, que también son modelos muy reconocidas en nuestro país. Y lo demás no se los puedo contar, pero está muy, muy interesante. Acabamos de ver el primer capítulo y quedamos como con ganas de ver más y más. Un saludo para todos y un mensaje para todos los periodistas del Magdalena. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? A todos los periodistas del Magdalena, pues que les mando mi corazón y mi cariño, que me encanta Santa Marta, que siento pasión por Santa Marta, como se llama este programa. Me fascina, voy a cada rato, disfruto de la playa, de la brisa, del mar, de esa bahía, la más linda de América, caminar por ahí por todo ese malecón, me fascina el centro histórico, está divino, se come delicioso, también hay restaurantes exquisitos, así que a todos ustedes gracias por recibirnos siempre con los brazos abiertos en Santa Marta y por allá volveré, besitos.